¡Cámbiense la noche! ¡Ellíctor! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Es por mis alcanzas! ¡Otrañamos la pelea! ¡Esperando que disfrutes y goces al máximo! ¡Ahora prepara tus incosentidos! ¡Porque estamos a escasos segundos! ¡Porque estamos a escasos segundos! ¡De comenzar este gran espectáculo! ¡Esto es! ¡Sonido Supergato! ¡Sonido Supergato! ¡Sonido Supergato! ¡Ayuda, ayuda, corazón! ¡Ayuda, ayuda, corazón! ¡Porque es la última vez que te lastiman! ¡No, no, no! ¡No me van a pasar! ¡Suscritos Supergato! ¡Sonido Supergato!